Si uno tuviera que escoger dentro del conjunto de desafíos y problemas que tiene Costa Rica, si uno tuviera que escoger dos, yo diría que Costa Rica tiene un problema estratégico de largo plazo y un problema de muy, muy corto plazo. El problema estratégico de largo plazo es que el crecimiento económico de Costa Rica está desconectado del empleo y esa desconexión tiene que ver con la manera en que se ha conformado la estructura del aparato productivo, en donde los sectores de mayor productividad generan poco empleo y los sectores que generan más empleo son muy poco productivos. Entonces crecemos porque los sectores de mayor productividad empujan la economía, pero al empujar no contratan gente. Mientras los sectores que están más quedados son donde labora la mayor parte de la población. Entonces yo diría que ese problema estratégico de cómo hacer para incrementar la productividad de manera generalizada y de encadenar los sectores más productivos o menos productivos es el principal problema de largo plazo del país, de manera tal que el crecimiento sí logre generar más empleo. Pero a corto plazo tenemos un problema inmediato que es el problema de la solvencia, de las finanzas públicas. En Costa Rica en este momento el Estado tiene un gravísimo problema y creciente de insolvencia fiscal y que se revierte sobre todo en el endeudamiento muy rápido, público y que ha ido generando ya síntomas de falta de liquidez del gobierno. Este problema fiscal requiere un acuerdo político entre distintas fuerzas porque no se puede resolver ya por medidas puramente técnicas de control del gasto o de aumento de recaudación. Van a poder los partidos y el gobierno en este contexto electoral llegar a algún tipo de acuerdo, por eso es una gran interrogante, pero más de un interrogante, lo cierto es que el próximo gobierno tiene como probabilidad, si nada se aprueba, que pudiese que empiece teniendo que atender una emergencia.